hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contemos con un nuevo gameplay de este maravilloso juego que es el alien la aventura en el espacio y hoy os traigo un capítulo especial voy a salir de aquí voy a mostrar algo tengo dos velocidades de dpi bueno un poco de la dos velocidades de dpi en el ratón y bueno lo que quiero hacer hoy es intentar hacer el toque ok de un módulo con esta especial vamos con esta nave donde donde inicio normalmente vamos a ver si nos sale primero que nada nos vestimos cámara medicare vamos a activar porque acabo de volver a empezar por alguna razón vuelvo a empezar que quiere que te diga este y bueno estoy en otro server también bueno vamos a poner un poco de electricidad primero y vamos a poner ahora los filtros de carbono primero este los filtros de carbono cada vez que inicias inicias con los complementos son los componentes estos de diferente nivel unos están verdes otros están rojos pero siempre es al azar vamos a tratar de salir por aquí y es por aquí donde voy a intentar hacer el acoplamiento primero que nada nos tapamos el casco vamos a preparar esto para el docking y vamos a abrir la compuerta activamos el jetpack y shift a ver a ver mantente mantente vale perfecto he intentado hacerlo antes pero había tanto lag en el servidor donde estaba que todo 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 demasiadas vueltas entonces depende un poco del lag a ver si eso lo solucionan pronto es verdad que los desarrolladores están trabajando siempre en esto como en casi todos los juegos este es un pre alfa pero está bastante bien bueno mira qué belleza como se ve vamos a llevarle luna es un planeta no sé qué es eso bueno no sé si llevarme este desde aquí y acercarlo esta sería la sección que nos permite a nosotros hacer el docking desde donde podríamos conducir esta nave o cualquier módulo vamos a ver no puedo no sé seleccionar el otro módulo desde aquí porque bueno tengo la visión hay que buscarlo hay que buscarlo vale a ver vale la gente está escribiendo en el chat de este servidor lo que veo es este planeta hay que ir muy poco a poco bueno una cosa que iba a comentar es que como tengo en el ratón dos velocidades de dpi mira ese esa es la nave o ese no sé no sé o es esa lucecita de ahí tengo dos velocidades de dpi en el ratón como es un gamer lo programo entonces tengo la mínima posible para 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 este caso porque aquí hay que hacerlo con mucha paciencia y muy poco a poco yo como que me voy a ir a buscar el otro yo como que me voy a ir a buscar el otro no sé si hey hasta ahí mismo lo voy a traer hasta acá bueno voy a intentarlo tengo dos velocidades de dpi una para conducir el objeto el hacer el docking que hay que hacerlo muy poco a poco y otro para moverme más más velozmente vamos este procedimiento hay que hacerlo con muchísima paciencia muy muy poco a poco bueno me estoy acercando a veces si no te puedes frenar porque es difícil frenarte pues lo mejor es irte contra el objeto a muy poca velocidad porque si no te estampas y mueres como una cucaracha entonces a baja velocidad ve este cerca no me paso me pase me pase que bello el sol vale me he pasado tratamos de corregir a ver a ver a ver vale me he sujetado perfecto hay que estar vale vamos a intentarlo antes que se me termine estoy bien de oxígeno y estoy bien de combustible combustible del jetpack vamos a intentar ok aquí está la pantalla ahora intentar bien ahí perfecto vale ahora vamos a buscar el objeto al cual le vamos a hacer docking todavía no sé manejar muy bien esto pero si se queda con el ratón seleccionar la puerta vamos a seleccionar la A que fue la que encendí y esta es la nave esta es la nave creo vale hay que ir con mucha paciencia aquí he bajado los DPI del ratón para ir súper lento vamos a girar un poco hacia arriba a ver si lo consigo y luego es bueno conseguirlo la flecha que tienes en el cuadrante exterior es donde te indica hacia donde está el objeto que ha seleccionado la nave que ha seleccionado el módulo y el que está interior te indica tu posición horizontal vertical tus coordenadas para tratar de hacer el docking de manera correcta no que entres de lado ni nada sino de frente y la parte superior con la parte superior esa es la nave otra vez vamos a seguir buscando por aquí a ver si está de este lado otra vez el planeta ya digo que es un procedimiento súper complicado no me ha salido ni una vez no voy a mentir lo he probado muchas veces muero 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 porque claro se me acaba el oxígeno y siempre lo intento otra vez lo intenté y al final hubo como lag y saltaba saltaban las naves solas bueno si lo estáis jugando lo veréis que sucede a veces bueno seguimos buscando no lo consigo pero claro también me estoy moviendo súper lento hacia la izquierda o inferior ahí no es eso no esa debe ser la nave a ver a ver he desactivado y activado el jetpack a ver a ver donde está esa era la nave estoy casi seguro a ver vamos a movernos por este lado en teoría es que no sé si está hacia abajo de donde yo estoy me enfocando ahora veis como me estoy moviendo muy poco a poco porque es que lo mal es que gastas oxígeno porque escuchar como estoy respirando se gasta el oxígeno y queda muy poco ahora a ver no es ese es ese hey es ese creo que sí veis ahora con la q y con la e puedes intentar veis como estoy haciendo ahora de ponerte la parte superior de tu nave con la parte superior de la nave destino donde vas a hacer el acoplamiento vamos a empezar a movernos poco a poco y con el ratón por eso es importante con mucha paciencia si no tienes un ratón que baje los dpi pero entonces sería con muchísima paciencia lo vamos viendo muy poco a poco para que no se te vaya a perder no sé cuál es la puerta no está iluminada a ver no la veo al menos todavía iluminada estamos acercándonos muy poco a poco yo estoy seguro que en esta vez me estoy acercando bastante y está bastante estable es decir no hay el lag típico que tuve antes que hacía que saltara al objeto ok estoy girando un poco a ver si consigo la puerta para hacer el docking es esta normalmente está encendida pero bueno yo creo que es esta yo creo que es esta y si no es esta ahí nos vamos a poner entonces si le das el espacio subes no tienes que darle con la flecha con la W sino que si le das espacio subes un poco con el control baja un poco pero siempre poquito a poquito con mucha paciencia nos vamos acercando es una cosa si golpeas la nave destino sale disparada o empieza a girar depende de por donde la golpees mira ahí está uy 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 ahí estamos bien vamos a acelerar un poquitito sin pasarnos porque si la golpeamos muy fuerte se nos va a ir vamos poco a poco poco a poco mira vamos bien que bueno mira primero intento ahora espacio espacio cuidado cuidado sube sube un poquito ahí oh me paso me paso hay que frenarnos frenarnos y bajar frenar frenar ok un poquito para atrás de repente bajar vamos a intentarlo que ya estamos casi estamos casi mira ahí está ahí está para adelante eh se acopló perfecto mira la primera maniobra que hice esta vez normalmente no me sale tan rápido el oxígeno lo tengo bastante bastante limitado ya de hecho está en rojo vale que guapo se ve esto y es la exclusiva que le falta al módulo donde nacemos porque no tiene salida de entrada de salida y entrada de aire eh y hace que pierdas mucho el oxígeno y esta es la que te la que falta vamos ahora hay que acoplarle la nave y eso es algo más difícil no creo que pueda hacerlo de hecho no lo voy a intentar hoy no creo este de todas maneras agradezco a todos que me han estado dando consejos eh porque es algo nuevo para mí vamos un juego nuevo nuevo y estoy aprendiendo trato de no ver eh gameplays ni tutoriales para aprenderlo yo mismo quiero que sea mi experiencia se me está acabando el oxígeno y este esta es la puerta ok esta es la puerta señores poco poco bien ahí vamos ahora rápido vale que se te está acabando el oxígeno vale aquí está la puerta y la apertura el control de apertura está aquí este vamos dale 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 perfecto despresurizamos vale vale y abrimos la puerta vamos a entrar ahora vamos a entrar el oxígeno está ya muy 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 al límite y rápido ahora me quedo trabado aquí está venga 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 rápido rápido ahora me quedo trabado ahí bien ahora presurizamos de nuevo cerramos la puerta presurizamos ok veis que está subiendo cambia el color y todo ya empezamos el oxígeno está a cero ya 7 8 vamos alex que hago me quito el casco increíble me voy a morir desde el momento que estoy entrando no puede ser abre la puerta abre abre ok me quito el casco y puedo respirar perfecto y ahora entramos bien pues este es el módulo que nos hemos conseguido afuera donde tenemos aquí algunos trajes aquí está el traje evo no me lo he puesto todavía ni una sola vez vamos a quitarnos este casco ups vamos a tirarlo ahí vamos a ponernos el traje evo a ver ups no puedo ah quizá necesito el traje quizá necesito el traje vale nos quitamos el jetpack para ponernos el otro que le falta cargarlo también a ver a ver y el traje ven ven no entra yo creo que me tengo que quitar el mío pero me voy a dejarlo allí y vamos a ver dónde está el traje es que no lo veo no lo veo ya me he quitado todo este es el otro traje que tampoco me lo puedo poner efectivamente qué raro esta vez el casco a ver nada qué raro a ver si lo arrastro nada qué raro no tengo que saber tengo que aprender cómo se hace no sé cómo se hace ponte aquí aquí nada como digo estoy aprendiendo a jugarlo y me gusta aprenderlo por mí mismo qué raro a ver tú te voy a poner a cargarte a ver si te puedo cargar estamos entrando en el módulo donde nacimos ahí veis los los dos ¿cómo se llama? depósitos criogénicos y aquí está el el jetpack anterior vamos a tratar de cargarlo ponemos el oxígeno y el nitrógeno este no lo descargamos porque no me carga el nitrógeno a ver trae el oxígeno confirmamos y el nitrógeno confirmamos y está listo ¿no? a ver sí está listo perfecto está a tope vale 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 vamos a cargarlo aquí de electricidad un poco ok a ver como habéis visto he cambiado los DPI del batón aquí me siento como flotando un poco veis y es el que tiene la esclusa a ver los port voy a empezar a investigar uh estoy en rojo raro ah mira los rifles no hay reflejo y no hay nada mmm este traje me está es que lo quiero poner me lo quiero poner a ver hey es aquí ah es este vale 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 a ver tíralo tíralo hombre no tenga miedo eh perfecto ok y ahora este bien ahora sí que lo tengo puesto y el casco chanam señores que hago me lo pongo no mira vamos a hacer algo eh lo voy a quitar porque lo voy a usar en otro momento porque yo creo que eh no quiero gastarlo en lo único que tengo en la nave que ya he ido varias veces a la nave ya habéis visto un gameplay anterior no he visto este traje así que vamos a ponernos esto cuidado se abre esta puerta y nos vamos para afuera sin jetpack esto es lo peor que nos puede pasar bueno pues ya habéis visto es difícil manejarse así sin jetpack eh ya habéis visto que hemos podido hacer el dock que eso es importantísimo como cierro esta puerta manual a ver dónde está aquí esto dale perfecto y abre bien que no se abra ok esta sigue perfecto aquí se como flotando en esta sección ok es un lado automático vale vamos a ver aquí a ver a ver vamos a cambiar los filtros de una vez vale aquí está uno rojo me cuesta a veces conseguir el puntero pero claro, saber que tiene que ser el centro de la pantalla vamos a ver si tengo aquí alguno verde sí, 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 tengo dos verdes, perfecto vamos a este lo vamos a entregar es que tengo que cambiar el otro del módulo de la esclusa vamos a cambiar este primero que nada, ahí lo llevo en la mano con cuidadito y lo ponemos ahí, perfecto este ya está listo y habría que poner el otro no se me puede olvidar lo del jetpack pero esta puerta habría automática ah mira, aquí hay otro ah no, esto es un depósito, ah que bueno ok, le ponemos el casco no sé para qué porque no tengo el jetpack pero bueno, vamos a cambiarlo a ver, a ver, a ver el centro ahí, ahí perfecto, habría que cambiar el otro este que está aquí bueno, ya tenemos este módulo bien, ahora lo que no sé es si puedo volver a jugar en este bien, nos ponemos el jetpack por si acaso no sé si puedo jugar en este servidor otra vez ok, vamos a dejar esto aquí ah no, ahí no, ese no a ver, vamos a regresar este que cambiarlo también por este amarillo bueno, es lo mejor que hay ya dije que esto cada vez que inicias es randomizado no tienes control sobre eso este es el que vamos a poner espera y este es el que vamos a regresar aquí, perfecto vale, vamos a poner este y ya estaríamos a punto aquí debe ser muy difícil hacer el dock de la nave luego lo intentaremos pero voy a intentar jugar hacer lo mismo del dock que he hecho aquí con el otro servidor que estoy jugando normalmente que es una de UK a ver, a ver, a ver si tengo que cambiar algo de esto estos estaban bien, ¿no? si estos están bien y este de aquí este de aquí tiene el motorcito amarillo a ver si lo tenemos en verde este no lo había abierto si, ahí está bueno, no está verde, verde pero es algo lo ponemos en este ok, señores y ya estamos en teoría esta nave módulo vamos a llamarle así está en su punto y espero que te haya gustado el gameplay lo voy a dejar hasta aquí dale like si te ha gustado coméntalo si lo estás jugando si lo vas a jugar si te gusta si no te gusta y comparte lo que es lo más importante nos vemos en esta dentro de muy poco así que hasta la próxima y chao, chao, chao